¿Qué tal? Ya estamos aquí en Euforia Fútbol, estamos en el Andorón. Bueno, vamos a platicar con Cristian y con Quique después del partido que se vio aquí en la bofonera entre los Diablos Rojos y los Pumas de la Universidad, donde pues desgraciadamente para los Rojos ganaron los felinos. Y le digo felicidades a la afición y a toda la institución, ¿no? Que hicieron un muy buen partido, vinieron a proponer y a hacer cosas que realmente merecían, ¿no? Que sacaran este resultado de los uno. Así que primero díganos sus impresiones de este partido. ¿Qué sintieron? ¿Cómo se emocionaron? Digo, porque no fue cualquier cosa, ¿no? Es su pase a la liguilla. Pues sí, fue un partido que lo sentimos con un grado muy sufrido. La emoción desde llegar al estadio, entrar, recordando los proyectos, llegar a los jugadores, desde que intentan llegar al árbitro. Es algo muy emocionante, la verdad. De hecho, mucha afición vino. Realmente casi llena la tribuna de general. Casi se le conoce a que la bofonera. Y realmente el Goya se cindró. ¿Tú qué nos puedes decir, Pique? ¿Qué te pareció el partido? La verdad es que fue algo muy emocionante. Ver a tu equipo triunfante, ver a tu equipo pendiente de visitante y jugar como jugaron. Creo que es muy complaciente, es muy satisfactorio. Merece celebrarse con lo menos una cerveza o como sea, ¿no? Claro, claro. De hecho, de eso se trata el fútbol, ¿no? Esto es una fiesta. Es algo que... Es un motivo, ¿no? Para estar contentos. Y también por parte de la final con Luka, digo, es un equipo grande, la verdad. Es un equipo que le mete también todo el entusiasmo cuando a la escuadra abre azul, cuando a la escuadra plantas. Son aficiones, jugamos y agos que le meten todo, la verdad. Dejan todo en la tribuna, a los amigos jugadores. Es algo muy bello, la verdad. Es algo muy familiar y que no sabe dejar de lado, la verdad. Recordar siempre, siempre, siempre dejar de lado. Claro, que eso es algo familiar. No hacer el contraste, que no debe de pasar. La cancha, la verdad. Sí, claro. La verdad. Muy contentos de su mamá. Esto es fútbol. Y quien gane, quien pierda, todos debemos de ser sanos. Digo, son cosas que no deben de pasar en la experiencia y esas cosas que, la verdad, ojalá nunca se den, digo, va a seguir pasando, ¿no? Porque si es... Sí, hay gente que no tiene conciencia. Pero afortunadamente aquí no pasó eso y eso lo celebramos. Se vivió cosas muy emotivas realmente con la afición Puma. O sea, se hicieron sentir y realmente dijimos, ¿quién crees tú que fue el jugador de Pumas que sobresalió? ¿De Pumas? Para mí, mis jugadores, desde la portería, defensa, la media, delantera, todos. No, pero si tuvieras que escoger uno. O sea, dime, bueno, muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. No, todos se rompieron la madre. También del equipo Escatlata vieron lo que tenían que dar. Y, respetuosamente, pues bueno, el equipo se los llevan. Afortunadamente, es un universito total. Y pues bueno, a seguir adelante. Y, nada, nos van a cambiar de estar en esa casa, degustando una buena victoria. ¡Victoria! 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 Yo sí tengo un jugador, que a lo mejor les duele a Don Luca, es un ex jugador tuyo. Pero Leo López, la meta de un acelerazo muy bueno ahí en la media cancha. Sí, sí, sí. Tienes razón, porque Leo... La verdad es que, ojalá, siga dando buenos campeones como tú. Claro, claro. Y, ¿por qué no? Aquí aprendió mucho de Cristante en su primera etapa. De hecho, y había que felicitarlo, porque exactamente yo también con Cuarto de Cristina, que Keke fue uno de los que más sobresalizó. Sí, claro. Y, por lo tanto, como lo mencioné, comenzaron a ver más, además... ¡Oye, venía, nada más supo el coche! ¿Quién va a hacer el procedimiento? ¿Qué es lo que pasa, Keke? Afortunadamente, pues, los sobresalizó les dejamos... Nos damos perdón con el resultado y es la parte que nos llevamos... No, a finales, no puedo decir más para nada, porque se nos tocan a hablar. ¡Vais a llorar aquí! Sí, sí, hicieron el esfuerzo, no les alcanzó y, ni modo, así es esto. Y, pues, esperemos que también siga el Puma, o los Pumas, hasta llegar, si es posible, a otra final, ¿no? Ser campeones, ser campeones. Bueno, pues, nos despedimos, amigos eufóricos, y continúen aquí, en Euphoria Fútbol. Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachita chumra! ¡Raca! ¡Cachita chumra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡HELL!